En la conferencia mañanera de este viernes, el presidente López Obrador subrayó que es muy importante no politizar el manejo del coronavirus en México, por lo que serán los expertos médicos quienes sean en cargo del tema. Todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los técnicos, de los médicos, de los científicos. Esa es la recomendación que estamos haciendo a toda la población, que nos informemos que se tenga confianza en los especialistas, que no sólo son de lo mejor del mundo en estos temas, sino que son gentes honestas, con ética, incapaces de mentir. Por eso vamos a seguir informando.